Desde el campo espiritual, nosotros como sabios, lo primero que hacemos es primero indagar. Es averiguar vía espiritual, a ver qué es lo que está causando un problema. Es ahí cuando ya el Padre Creador, a través de las medicinas, nos dice, este problema salió o su origen es de tal parte. Para nosotros o para mi pueblo es un regalo todo esto, lo que está en nuestro entorno, es un regalo. Entonces, por ende, es nuestra casa lo que tenemos que cuidar. Y lo cuidamos a través de rituales, de danzas, digamos que a través también de sacar los mitos. Hay que contar los mitos para que la futura generación escuche y pueda poner en práctica lo que muchos abuelos pusieron antes de ellos. Los que nos han enseñado a defender el territorio son los sabios. Siempre endulzando la palabra, el conocimiento para llegar y llevar ese mensaje y valorar el territorio. Siempre ha sido desde la espiritualidad. Porque es ahí que el mayor, los sabios, siempre implementan, digamos, los elementos naturales en momentos especiales. Así sea para curar un paciente, para armonizar el territorio, para armonizar una reunión. Entonces nosotros, esa forma de defender siempre ha sido desde la espiritualidad con los mayores. La Escuela de Pensamiento Chamí surge por allá en el año 2018, con un acuerdo político entre Pensamiento de Acción Social y la Organización Indígena de Antioquia. Desde el año 2014, Pensamiento de Acción Social venía realizando unas labores de acompañamiento, específicamente al resguardo Marcelino-Tascón, en medio de su proceso de resistencia, específicamente frente a la minería transnacional, la gran minería transnacional. Esta escuela ya integra los cinco resguardos indígenas a partir del suroeste, a partir del año 2018. Y esto lo que nos ha permitido es pensarnos de manera intercultural, dialogar de manera intercultural con las autoridades, líderes, lideresas, jóvenes, mujeres de estos resguardos, en torno a la protección y defensa del territorio. Desde el taller he tenido unas bonitas experiencias, como rescatar más que todo la lengua en el Benamberdea, conocimientos sobre las plantas, plantas medicinales, de cómo lo preparan, de los ríos, de la naturaleza, la fauna. Bueno, en la formación de la escuela de paz, donde vamos aprendiendo muchas cosas, cómo defender el territorio de nuestra comunidad. Yo estoy viendo más, como el más beneficio del agua, el agua es nuestra madre tierra que nos brinda, y también porque hemos venido manejando el monitoreo del agua, cómo tener el agua, cómo defender el agua, porque uno sin agua no vive. He aprendido muchas cosas acá con paz, porque prácticamente se habla mucho del territorio, se habla mucho también sobre los caudales, uno va aprendiendo muchas cosas que uno no sabía la verdad, ¿cierto? que estamos haciendo el reto, porque no estamos hablando, qué entradas en el territorio, porque vamos al perrito, conozco al agua, conozco al agua, conozco al agua, conozco al agua, El monitoreo ambiental para defender el territorio, es una de las múltiples estrategias que nos hemos pensado desde esta escuela en prueba de la defensa del territorio. El monitoreo ambiental comunitario, como lo hablábamos allá, ayer tienen que tener una etapa de la defensa del territorio. Es una práctica de una transparencia y un cuidado, una responsabilidad que la información que uno está recogiendo. Ya hay indicios de que nuestro territorio ha sido enfocado más abajo de nuestro territorio. El río, el único río que tenemos, los farallones, está siendo amenazado con la construcción de una hidroeléctrica. Entonces yo veo una amenaza muy preocupante, no solo para el pueblo indígena, sino a los que estamos en el entorno de ese río, porque están los campesinos, están los otros compañeros afros, entonces los que aplican los fertilizantes cerca de los nacimientos, eso es una amenaza muy grande. Otro, que los compañeros que también de pronto utilizan el fungicida, todo eso también está amenazando las aguas que tenemos. Nosotros sin el agua no podemos vivir, nosotros como sabios no podemos vivir sin el agua, porque necesitamos ese elemento para el servicio de la humanidad, no para un servicio para otro, sino generalmente es el servicio que nosotros necesitamos. Más que un servicio es un ser espiritual que nos da todo el conocimiento y el contexto natural de vivir, entender, fluir. Por eso nosotros defendemos y peleamos por nuestra tierra, porque nosotros pues como madre defendemos los hijos. Y también para nosotros defendemos el agua, porque es el consumo para nuestra alimentación. El territorio para mí, pero también para el mundo, en Benachamí, territorio único. El territorio es en donde estamos todos. Todos, un indígena sin territorio es nada, en el territorio tenemos todo. El territorio es en donde estamos todos.